¿Qué es lo que más le ha preocupado de las informaciones de los últimos días? Bueno, de repente el tema de las medidas de prevención, más que nada el hecho de que ya las cosas se estén reactivando de una manera casi normal, nos hace un poco desligarnos de los protocolos que mínimamente se deben estar llevando. Para empezar, no solamente es culpa del colegio, sino en nuestras propias casas, todo parte desde casa, no echarle la culpa al colegio. Nosotros mismos tenemos que continuar con el tema de lo que es el lavado de manos, echarnos el aracol y enseñarles, inculcarles a nuestros hijos que también continúen con ello, en el lugar donde se encuentran. Un poco quitarles la carga al maestro, que en realidad no tiene la culpa de nada. Estoy acompañando para que le hagan un tamizaje por eso del COVID. Ahora, las últimas informaciones generaban un poco de preocupación, ¿no? Claro, como padres, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro niño, con ese virus. ¿Y el virus no se ha ido todavía? Todavía no se ha ido. Y sobre todo que en algunos casos, por ejemplo, los niños se torna un poquito más complejos y los afecta más el costo de salud, ¿no? Correcto. Y aparte que los niños siempre van a estar jugando, tocándose y no sabemos cómo cuidarlos. Van a hacer el descarte ahorita todos los niños. Un poco molesta, sí, porque una maestra incitándonos a querer que su aula pase primero, a jalar a todos los alumnos adelante cuando todos están haciendo cola. Todo es general, la cola. Y es lo que un poco el malestar ha dado, bueno, a mí, a mi persona. En su caso particular, por ejemplo, ¿no han tenido ninguna molestia de salud? No, 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 ninguna, no, ninguna. Pero a su niño o niña va a pasar el descarte para ella, justamente... Sí, sí va a pasar, claro, tiene que pasar el descarte y cuando tiene sus dos vacunas que a él le corresponde, ¿no? Con siete años. ¿Le preocupó un poco las informaciones que decían que ya habían contagios dentro de la institución? Bueno, particularmente a mí no, porque ya, lamentablemente, tenemos que sobrellevar esta enfermedad, porque ya es parte de nosotros ahorita del COVID, ¿no? Y no, 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 bueno, no, no, yo, bueno, yo personalmente no me he alarmado ni nada, sino simplemente el cuidado siempre, igual en casa, no descuidarme en eso del lavado de manos y todas esas cosas. ¡Gracias!